bienvenidos y bienvenidas un día más a alma a tierra espiritualidad para terrícolas soy carmen solivera ya sabéis que me podéis encontrar en mi instagram arroba terapias para ser en facebook y en mi página web carmen solivera puntocom bueno hoy tengo conmigo una mujer maravillosa que amo muchísimo que me ha ayudado mucho en muchos momentos de mi vida y me sigue ayudando o sea es como esa persona que está ahí cuando la necesitas y tiene la palabra exacta y es pilar más pilar bienvenida cómo estás hola carmen gracias por tus bonitas palabras encantada de estar aquí contigo un placer poder estar hoy contando cositas bueno os garantizo que el día de hoy va a ser interesante productivo práctico porque pilar es astróloga pero astróloga terapéutica además hace acompañamientos a las personas acompaña al ser humano en sus procesos de crecimiento de desarrollo personal y no sólo a través de la astrología sino también a través de la nutrición y la dietética porque ella es muy consciente de que los alimentos tienen energía de que todo lo que metemos al cuerpo nos afecta y tiene un impacto y que es importantísimo escucharnos y escuchar al cuerpo para ver qué vamos necesitando pero yo creo que la nutrición la hablaremos en otro capítulo en otro programa pilar si nos sale por ahí porque hoy quiero que nos enfoquemos en la astrología pero antes de meternos en materia como le pregunto a todos mis invitados que me encanta esta pregunta cuéntanos pilar quién es pilar más pues pilar es un ser humano como otros muchos que desde muy pequeña ha sentido la vocación de servicio de estar en contacto con la naturaleza con los animales con las plantas desde siempre he estado muy en contacto con todo eso a mí me ha me ha ayudado mucho a conocerme pues estar con plantas con animales y eso me ha llevado a desarrollar una vocación de trabajo con las personas primero conocerme a mí misma primero saber quién soy pilares pues es un ser humano que siempre ha intentado buscarse a sí misma saber quién es por qué estoy aquí para qué hacerme esas preguntas básicas no de que también querer crear mi propia realidad estar un poco al margen no del mundo en el sentido aunque todos somos uno no en el sentido de decir mal el mundo es como es pero quién soy yo que me encuentro mal que que no me no no me gusta lo que veo no que hay en mí entonces eso me ha ayudado a investigarme mucho y luego lo que yo he puesto en práctica conmigo misma pues lo he intentado dar a los demás dar esa herramienta desde cuando empiezas pilar a a entrar en contacto con esas preguntas como un poco más trascendentales de pero yo no me estoy sintiendo bien o quién soy yo o para qué estoy aquí esas preguntas que yo creo que todas las personas que pues no sé si ya si lo hemos pactado en esta vida o no pero bueno todas las personas que estamos en estos procesos ya malo de despertar de crecimiento o de o de no encontrar esa satisfacción en lo que nos han vendido que tenía que ser pues en algún momento de la vida nos las planteamos en qué momento te ocurre a ti bueno en la adolescencia pero ya en la niñez con 7 8 años yo ya recuerdo tener sueños en donde me despertaba sofocada porque estoy intentando buscarme estoy intentando o sea yo tengo como sueños pesadillas en donde quiero encontrarme quiero saber la verdad y me despierto diciendo que quiero saber la verdad o sea tengo sueños como un poco extraños con esa edad pero a partir de los 14 15 años es cuando ya comienzo a investigarme a decir bueno yo no me encuentro bien conmigo misma a ver cómo puedo solucionar esto y ahí empieza a tomar conciencia de que yo tengo como una sensibilidad especial entiendes que me afectaba mucho también al aparato digestivo de ahí que también pues todo el tema de la alimentación empecé a estudiarla desde muy joven en mí misma no el por qué no dijeron bien tengo estas patologías tal todo eso pues me lleva a hacer un estudio un poco global no un poco pues eso como a los 14 15 años empiezo yo ya a tener ciertos problemas digestivos y a darme cuenta de que hay algo que no está funcionando en mí en como yo recibo y percibo las cosas los alimentos todo y bueno pues un poquito ya más tarde años más tarde yo empiezo a descubrir que yo soy una persona paz una persona altamente sensible y me doy cuenta de que las personas de estas características es verdad que somatizamos mucho en el digestivo y claro ahora estoy perfectamente gracias a que empecé muy pronto a cuidar todo todo esto sabes hacer a hacerme caso a escucharme y eso me ha ayudado mucho no entonces bueno pues yo empiezo con toda esta dinámica muy joven empiezo con el yoga a los 14 años a practicar yoga entonces yo me acuerdo que iba a las clases de yoga yo era la única chica de mi edad todos eran mayores bueno es que esa edad hija mía yo andaba con las barbies y los chicos y queriendo salir con mis amigas hija literalmente claro por eso te digo no entonces no era lo habitual pero yo iba a todo eso y eso me hizo pues descubrirme sin pero fíjate carmen que yo tampoco voy a yoga con 14 años y me meto de lleno en todo ese mundo yo voy a practicar la respiración consciente porque yo me di cuenta que respiro muy mal entonces quiero aprender a respirar mejor quiero aprender a estar más relajada a no tener esa inquietud continua a digerir mejor los alimentos a bueno a escuchar cuando vienen médicos ayurvedas a dar conferencias al centro de yoga pues a escucharles a ver si puedo aprender algo pero siempre es para mí no para yo mejorar y bueno pues eso ahí empieza esa andadura pero yo no me involucro en el sentido que es lo que me ha pasado yo siempre he sido muy investigadora muy curiosa investigar y sobre todo después investigar de investigar de sentir si eso era para mí o no porque lo más importante luego es el sentimiento no tirarme de cabeza yo estaba allí con el yoga la gente se hacía vegetariana y yo decía no yo no no me no me lleva a ser vegetariana lo que a mí me lleva es a estudiar esto aprenderlo voy a experimentar esto voy a experimentar lo otro a ver qué tal yo ya no comía carne roja porque no me apetecía no la dijería bien no me gustaba pero si comía pescado huevos yo decía no bueno yo voy a seguir con mi alimentación pero estudiando investigando viendo comiendo mejor de esto quitándome aquello a ver un poco experimentando en mí sin ir nunca pues eso de cabeza a las cosas en ese sentido he sido muy observadora es que que fundamental y creo que es una de las cosas que nos faltan que se le escucha bueno fíjate ya no sé si el escucharnos porque yo creo que escucharnos nos escuchamos pero el hacernos caso porque el cuerpo grita muchas veces pues con dolores con molestias con erupción yo que sé reacciones alérgicas cosas y a no ser que sea una cosa como ya muy muy fuerte muchas veces como o sensaciones esa esa intuición la cuestión aquí más que escucharnos es hacernos caso no claro exactamente con qué resonamos de verdad escucharlo no porque esté de moda esto esté de moda lo otro que me interesa lo estudio lo investigo pero luego es que siento yo que siento yo y fíjate precisamente yo me llevo hacia mi camino me lleva la astrología porque yo me quería seguir conociendo porque por un lado toda esa empatía toda esa sensibilidad que tengo pero también es el exceso de vulnerabilidad me hace ser miedosa me ha hecho ser siempre miedosa y entonces lo que hago mis recursos desconectarme me desconecto de mí un poco sabes y yo quería saber eso de dónde venía entonces yo empiezo con la astrología también joven a investigar un poco a estudiar en mí pues claro entiendo la luna los procesos de mi luna y comprendo todo 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 los miedos que llevo y que traigo vamos y que sigo teniendo claro porque eso es como que siempre tienes que estar pendiente eso es adn no se puede realmente liberar es que también eso es una cosa dices esto es un trabajo de toda la vida bueno habrá cosas que se liberen no hay cosas que se van trascendiendo porque si no no estaría yo hoy aquí es decir ya los que tenía entonces ya los voy superando pero siempre tienes ese miedo y hay cosas en las que me cuesta emprender ahí voy a ser capaz hay el miedo a siempre está ahí sabes pero ya te enfrentas es decir tú puedes tener miedo pero haces las cosas yo antes tenía miedo y no las hacía la diferencia es que ahora como me conozco como sé como soy me busco mis recursos y digo ya te estás alejando de ti pilar vuelve al redil y entonces me enfrento a la situación y ya está esa es la diferencia yo creo que eso es importante y luego hay otras cosas más menores que sí que se van resolviendo por supuesto al final en definitiva no es lo que te está pasando qué haces con lo que te pasa no cómo te sabes manejar y gestionar con eso que te está pasando porque siempre te van a pasar cosas pero antes a lo mejor me quedaba bloqueada y ahora ya no me bloqueo interesante bueno pues pilar vamos a entrar un poquito en materia de la astrología que a mí me apasiona entonces bueno pues habrá mucha gente que obviamente sepa lo que es pero me gustaría que nos contarás desde tu opinión desde tu perspectiva desde tu experiencia que es para ti la astrología cómo se explicarías a alguien que es su primer contacto con ella y luego ya vamos a entrar en materia y vamos a empezar a bajar muy a tierra y sabes esto es alma tierra lo digo siempre entonces qué cómo luego nos puede realmente ayudar a ser felices a vivir una vida humana que es dura pero con esas pequeñas ayuditas cuéntanos mira para mí desde mi punto de vista en la astrología es una herramienta de autoconocimiento es una herramienta que te va a dar la facilidad de que tú te conozcas en profundidad y que entiendas los procesos que vives y eso es muy importante porque te va a ayudar a tomar decisiones en base a tu personalidad de hecho hay cinco planetas personales que hablan de eso no de cómo somos de cómo vivimos de qué talentos tenemos de qué retos tenemos que enfrentar en esta encarnación entonces es muy importante para mí saber que la astrología es un trabajo de autoconocimiento un trabajo psicológico no es una herramienta de adivinación no es una herramienta de trabajo personal como pueden ser otros tantos que hay por el mundo si tú resuenas con ella pues ponte a practicarla ponte a saber cómo eres estudia tu carta astral empieza a investigarte pues cómo tengo el sol que son mis deseos que es mi conciencia cómo tengo mi ascendente cómo tengo la luna que es tan importante en astrología que la luna son todos esos patrones emocionales inconscientes es la sombra pues vamos a ver cómo estoy yo trabajándome todo eso tengo conciencia de quién soy entonces eso va a ser siempre una herramienta un camino que nos va a conducir en realidad lo que tú has dicho a la piel a la plenitud y una plenitud realista cuando tú te comprendes ya no te juzgas tanto porque sabes que estás actuando yo creo fíjate una cosa importante la astrología a mí me hizo también ser mucho más tolerante porque cuando ves una carta astral pues entiendes que esa persona esté pasando por lo que está pasando y que esté actuando ante lo que está pasando de esa manera y no de otra porque no puede en ese momento manejarse de otra forma está llevando a cabo experiencias que tiene que vivir y las hace pues desde lo más inconsciente porque su carta habla de que todavía no ha tomado conciencia de lo que son esos patrones que están en ella tan arraigados no entonces la astrología en realidad hace ser también comprensiva hace ser mucho más entender mucho más al ser humano hombre yo creo que aparte de la astrología cualquier herramienta de desarrollo personal cuando empiezas a comprenderte a ti y empiezas a ser más compasivo contigo mismo inevitablemente empiezas a hacerlo con el exterior con los demás es así a mí eso es lo que me ayudó la astrología pero también hay otras herramientas es fabulosas no yo es que resone con eso pues me llegó me interesó pero vamos hay otras que son igual de buenas y que todas el caso es tener el interés de salir adelante en la vida de querer conocerse de investigarse no de comprenderse y por supuesto de accionar de pasar a la acción vale yo ya sé que soy así tal pero no voy a quedar aquí voy a ver cómo me manejo con esto que tengo y cómo le saco partido a mi carta astral hay cartas astrales que pueden ser más difíciles pero eso no significa que la persona esté sentenciada ni muchísimo menos sino que puede más trabajo llegar a esa meta pero puede hacerlo y en cambio hay personas que tienen una carta astral maravillosa es decir una carta astral fácil pero a lo mejor la persona no tiene las inquietudes de que no quiere hacer nada y decide tú decides al final pues quedarte como estás claro entonces vamos sentencia o sea te quiero decir eso es como si fuera nuestro como nuestro punto de partida no con lo que nosotros venimos no para de carretera punto de partida que nos va a ayudar a ir hacia donde nosotros queremos si conocemos ese mapa de carreteras lo sabemos interpretar pues cada vez que además tengamos un fallo ya no nos vamos a sentir tan frustrados y ya no nos vamos a sentir pues mal porque no estamos ahí donde queremos estar sino que vamos a comprender que tenemos que pasar esos procesos si yo no aprendo a manejarme con mis emociones pues cómo voy a llegar a esa meta que quiero si es todo emocional entiendes tengo que primero gestionarme o cualquier otra cosa vamos que nos vaya pasando no vale pilar mira hablabas de bueno me gustaría que hablaras un poco así brevemente primero como de los tres los tres más conocidos elementos de la carta que es el sol el ascendente y la luna entonces qué marca qué marca para que las personas sepan no un poquito para que se puedan mirar por ejemplo y según los elementos también si son fue de sus signos y son fuego aire tal entonces qué qué es el sol qué quiere decir el sol que es el signo del horóscopo normal no que qué signo eres pues tal yo soy el sol exactamente dónde tienes tú el sol pues lo tengo en virgo lo tengo en capricornio lo tengo en piscis pues el sol es tu conciencia es lo que tú eres lo que tú vienes a expresar en esta vida entonces si lo tienes en un signo de agua tú vas a expresar mucha emoción mucha intuición mucha empatía pues tendencia a conectar con el espíritu empatía con los demás comprensión del mundo si es en tierra vas a buscar la protección la seguridad si es en fuego vas a tener coraje para enfrentarte a las situaciones más adversas de una manera más impulsiva más impaciente más vital y si es en aire pues la mente habla mucho de la imaginación la comunicación bueno pues depende de donde tú tengas ese sol así vas a expresar esa energía de una manera más mental más emocional más pragmática todo eso va a ir condicionado por el sol también son las metas los deseos cuáles son mis deseos cuáles son mis metas eso lo representa el sol la luna por el contrario es las necesidades qué necesidades tengo yo cuáles son mis necesidades vitales ten en cuenta que la luna está representada desde el nacimiento hasta los 7 años es el niño de hecho la luna es el niño es lo que somos internamente es todo nuestro mundo emocional y todo nuestro mundo inconsciente también es el cuerpo también es la sombra lo que no vemos de nosotros el sol si tenemos más conciencia pero la luna no tenemos tanta conciencia porque es mucho más emocional más cambiante el sol es más consciente la luna es más inconsciente es más variable igualmente donde la tengamos y en un elemento de aire de fuego va a representar unas energías determinadas entonces la luna es muy importante porque depende de donde la tengas y con qué aspectos en qué casa va a influir ahora de cómo tú te vas a relacionar con tu entorno también la salud de tu propio cuerpo de tus propias emociones cómo somatizas la luna es muy importante pasados esos 7 años porque claro representa los primeros 7 años son las necesidades necesitamos a nuestros padres necesitamos que nos alimenten necesitamos que cuiden de nosotros que interactúen con nosotros ahí se forman esos primeros años los traumas las posibles heridas de la infancia entonces esos primeros años son muy importantes por eso la luna habla mucho del pasado de la infancia de vidas pasadas también que hemos podido ser que hemos podido en otras vidas encarnar y de qué manera hemos vivido experiencias y cómo se queda todo en esa memoria la luna es memoria digamos que es como el pasado mientras que el sol es más el presente entonces el sol representaría la vitalidad y digamos que la luna representa más la parte interior interna y luego el ascendente es un poco la hora de nacimiento es cómo nos acercamos a la vida muchas veces muchas personas no se sienten identificadas con su ascendente porque no toman esa conciencia el ascendente es lo que tenemos que ir incorporando es lo que tenemos que ir conociendo de nosotros mismos y también es un punto importante es la presencia es lo que vemos está en la casa 1 y la casa 1 es la casa de la identidad del Dios soy entonces es cómo nacemos y cómo nos mostramos cómo salimos a la vida entonces eso es el ascendente pues hay muchas personas que a lo mejor a mí me pasa mucho que me ven más como el ascendente físicamente que como mi signo solar entienden muchas personas me dicen más que soy el ascendente porque el ascendente es lo primero que ven de ti y muchas veces no te identificas con ellos porque no están conocidos tampoco es un poco hacia donde tienes que ir también es lo que tienes que desarrollar sí o que integrar ¿no? exactamente no tienes conciencia de que tú puedes tener un ascendente en Virgo por ejemplo pero son características que tienes que ir incorporando integrando en ti esas características de Virgo o de Capricornio o del signo que sea entonces claro la luminaria del sol y de la luna es muy importante es el yin y el yang de uno mismo ¿no? es muy importante saber quiénes somos qué conciencia tenemos qué memoria traemos qué emociones cómo las gestionamos todo ese mundo emocional tan importante ¿no? y todo ese ascendente cómo nos mostramos a los demás al mundo ¿no? la puerta para entrar a la vida yo también me identifico más así de cara al mundo con el ascendente en un inicio un inicio ¿no? yo soy ascendente sagitario que soy fuego entonces ese fuego ese pum 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 pero claro luego mi sol es ese piscis tan sensible y la gente dice es que no me parece cómo es posible que seas como tan sensible como tan claro porque quizá puede ser que el ascendente sea como un poco la coraza que creamos muchas veces claro claro que sí también puede ser eso por supuesto que sí y además tú tienes que ir a incorporar a ese signo de agua tan sensible tan empático tan intuitivo le tienes que incorporar todo ese fuego es que claro el agua y el fuego es como que no casan muy bien esa sensibilidad con todo el emprendimiento con todo el desarrollo personal que quiere investigar sagitario es muy estudioso es un gran profesor es el maestro es el filósofo del zodiaco entonces aprender pero luego al final llega un punto que dice bueno tanto aprender ahora voy a ponerlo en práctica me voy a hacer sabio no solo conocimiento sino sabiduría lo voy a pasar por el filtro del corazón y ahí te puede ayudar ese sol maravilloso en piscis que te va a traer pues la manera de equilibrar ambas energías y poner en práctica toda la filosofía de vida de ese sagitario pues eres muy buena en investigar en saber lo que es válido lo que no esta nueva terapia la voy a poner en marcha la voy a estudiar la voy a aprender y también de enseñarla al final sagitario te lleva también a que yo soy una maestra me voy a poner a enseñar a los demás todo lo que llevo aprendido y luego además tienes la enorme ventaja de que tienes una luna en capricornio que es una luna práctica que tiene que trabajar con el sentido de decir traigo el cielo a la tierra pues ahí estamos hija si no es casual lo del programa este alma tierra pero debo decir que esta luna en capricornio a mí me trae muy frita muchas veces porque también os lo cuento también a todos los que nos estáis escuchando porque Pilar me ha hecho la carta obviamente y tengo muchísima agua en la carta más allá de mi de mi sol y claro he venido al parecer a fluir a romper las estructuras a crear mi propia manera pero claro luego tengo esa luna tan rígida de capricornio que me dice ponte aquí la estructura ponte aquí una rutina y todo bien controladito no te vayas a salir mucho del tiesto y claro a mí eso me genera ansiedad además a ver lo que pasa que también esa luna en capricornio lo tiene todo controlado y además es rígida es rigidez esa tierra de capricornio madre mía del amor qué cosa qué cosa además quiere lo tradicional entonces fíjate que una persona que tiene un ascendente sagitario busca ser ella misma en todo momento pero una luna en capricornio dice bueno lo establecido es lo que lleva toda la vida funcionando pues para qué no voy a salir de aquí entonces todo eso te genera también a veces un poco de conflicto entender todo eso es muy importante a mí me pasa igual yo con mi luna que es una luna que no está muy bien aspectada que tiene sus aflicciones pues a mí me costó mucho integrar mi luna ¿cuál es tu luna? mi luna es en Géminis es una luna investigadora estudiosa que quiere siempre aprender investigar y enseñar porque en realidad a mí me gusta yo siempre generosamente le he dado a todo el mundo los conocimientos que he ido aprendiendo por el camino hasta que fueron los demás lo que me decían venga pero ponte a hacer cursos ponte a enseñar esto y yo no quería porque nunca me veía preparada porque una luna en Géminis le cuesta entender que ya está preparada y que tiene que pasar ya de una puñetera vez a la acción y encima no lo tienes con buenos aspectos pues yo pensaba no yo no valgo para esto yo comunicar si yo no soy buena comunicadora yo esto yo lo otro o sea siempre me estaba poniendo siempre haciéndome juicios negativos que tenía los miedos y la inseguridad de que yo no iba a ser capaz ¿entiendes? cuando tengo que es la comunicación por excelencia no me digan nada hija pero si es que da gusto escucharte pero no lo veo no lo veo no lo siento además claro una luna en Géminis es mental entonces yo que tengo todo en flexible que tengo todo en signos de agua y tierra sobre todo y lo poco que tengo en fuego no tengo nada y lo poco que tengo en aire que es la luna las emociones pues intento todo racionalizarlo para yo no sufrir y claro para yo no sufrir me he perdido o me perdí vivir determinadas cosas y determinadas experiencias hasta que yo dije pero es que yo tengo un punto también de aventurera un punto de lanzarme a la aventura y de experimentar la vida ¿qué me está pasando? y entendí que claro las emociones estaban pues muy reprimidas con esa luna con esos conflictos por eso a mí la astrología me hizo comprenderme y entender que yo tenía que trabajarme principalmente en mi carta esa luna porque si no me iba a llevar también a reprimir mucho la emoción y a no hacer lo que tengo que hacer que es todo este trabajo es que claro corrígeme si estoy equivocada Pilar pero al final cuando tú tienes tu carta astral es una manera de decir guau como que se te cae la ficha y dices por eso a mí me pasa esto por eso aquí estaba sintiéndome bloqueada o por eso no me estaba sintiendo como capaz o la fuerza o estaba teniendo como una resistencia digamos que ahí te da como muchísimas claves de saber por qué reaccionamos o por qué actuamos de determinadas maneras ante diferentes circunstancias de la vida ¿no? Claro totalmente por eso te digo que a mí me ayudó a conocerme y ya te quitas juicios y dices bueno ya he hecho esto mal ya fracasan esto no, no, no yo necesito experimentar esto porque gracias a esta experiencia yo he podido llegar a donde estoy ahora entonces te hace pues ser más abierta más tolerante más comprensiva primero contigo misma que es con quien tienes que serlo y luego por supuesto eso se expande a todo lo demás te abre conciencia a todo lo demás y te hace como tú dices comprender muchas cosas porque yo decía ¿cómo es posible que yo no me atreva a salir a decir esto y sin embargo luego yo tengo mucha seguridad en lo que quiero y yo nunca he dudado de lo que quiero claro luego he estudiado astrología y dije claro la luna es la parte emocional del niño pequeño el amor inmaduro el amor del niño y Venus es el amor adulto y es la autoestima adulta los deseos adultos entonces claro yo eso lo tengo muy bien aspectado entonces yo ahí claro por eso luego lo entendí mis conflictos estaban mi inseguridad estaba principalmente todo lo que es en esa niña insegura me había quedado bloqueada ahí ¿entiendes? en digamos te comillas un poco el colegio yo veía más allá entonces yo estaba ahí encasillada no podía salir a expresar lo que yo quería ¿entiendes? pero una vez que yo de ahí salgo claro la otra parte la otra energía está bien entonces yo sí tengo autoestima tengo la fuerza para pasar a la acción pero todo lo que representa esa luna en Géminis aprendizaje me hace sentirme insegura pues no sé lo suficiente ay yo voy a ser capaz de hacer esto ahí es donde yo dudo en esa parte pero solo en esa parte cuando yo di la carta es cuando empecé a tomar conciencia de esas diferencias y entender claro por eso hay mucha gente que no me ve insegura pero Pilar si tú has hecho cosas que yo no haría claro porque hay una parte de mí en donde sí tengo buenos aspectos buen enfoque y ahí yo sé muy bien qué es lo que quiero pero mi luna es esa niña pequeña insegura que se siente sola y que no ha integrado toda esa madurez la he integrado cuando he estudiado y cuando he aprendido y cuando me he conocido cuando dices que está bien aspectado o mal aspectado ¿a qué te refieres exactamente? sí pues que los aspectos de la luna con otros planetas tienen por ejemplo una oposición o una cuadratura que serían aspectos más conflictivos más que entran en conflicto interno por ejemplo una cuadratura pues entra en conflicto por ejemplo yo tengo una luna cuadratura mercurio pues claro me hace sentirme insegura mi luna mis emociones en Géminis la manera de expresarme con mercurio que es la mente el planeta de la mente de las transacciones de la economía vamos del comercio de la inteligencia de la astucia pues ahí dudo yo voy a ser lo suficientemente astuta para llevar este negocio yo voy a ser lo suficientemente expresiva habíate las palabras de comunicación adecuada para llegar a la gente ahí dudo en luna cuadratura en mercurio entra un conflicto entre mi manera de ser de pensar de sentir ¿entiendes? la emoción y la razón entraría un conflicto si es una oposición el conflicto no es tanto conmigo sino de yo con los otros la cuadratura es una tensión una tensión interna y la oposición sería una frustración una insatisfacción con el otro con la vida pero son aspectos menos positivos en cambio uno fluye cuando tiene un trígono cuando tiene un sextil que son aspectos de fluir me es más fácil llegar a la meta si yo esa luna hubiera tenido en lugar de una cuadratura a mercurio un trígono a mercurio me hubiera sido mucho más fácil llegar donde estoy ahora no hubiera tenido que recorrer un camino tan denso y tan árido ay Dios mío vale y Pilar antes nos hablabas de que hay como cinco planetas básicos importantes a tener en cuenta en la carta de cada uno bueno los planetas personales yo te hablaba de la importancia es decir tú puedes simplemente enfocar una carta astral en los cinco planetas personales quién soy yo cómo reacciono ante las cosas de la vida y qué habilidades tengo y qué retos y desafíos me presenta mi carta pues ahí estaríamos el sol estaría la luna estaría mercurio estaría Venus y estaría Marte esos son los cinco planetas personales entonces habla de eso de cómo somos de cómo reaccionamos nuestro temperamento y nuestras inquietudes desafíos ante la vida vale y podrías explicar así resumidamente cada uno para que la gente diga y luego también podemos hablar un poco de las casas para que sepa la gente dónde enfocar lo que vamos de definir definimos mercurio que te lo he definido un poco cuando hablaba de mi propia luna con mercurio que bueno es el planeta que nos va a hablar de la comunicación del pensamiento de la razón de cómo interactuamos con los otros y luego está Venus que es el planeta de los placeres del sexo del amor del equilibrio del dinero del arte de la belleza de la estética del disfrutar la vida de la vida y luego está Marte que es el planeta de la acción de la voluntad del emprendimiento del empoderamiento de la acción sexual también de de la agresividad también de la ira y luego tenemos ya está ya lo hemos dicho los cinco el sol la luna que no hemos hablado antes y ahora Mercurio Venus Venus y Marte y luego claro según en qué casas están las casas que es lo que representan hay doce casas diferentes y cada una habla de una experiencia de vida es como el viaje del héroe totalmente es el viaje del héroe totalmente entonces empezamos en el ascendente que marca la hora de nuestro nacimiento y como te explicaba antes la casa del yo soy habla de mi identidad y de cómo yo me enfrento a la vida la casa dos hablaría de los recursos económicos también de los recursos emocionales espirituales habla de la infancia la casa tres habla de los estudios hasta el bachillerato del entorno inmediato el barrio en el que nazco el colegio los compañeros de cole luego los compañeros también de trabajo habla del entorno en el que me desarrollo yo en el que me muevo habla también de los hermanos de la mente práctica concreta el pensamiento la cuatro habla de los ancestros habla de la vida familiar habla también del del final de la vida del interior de la persona del nativo la casa cinco es la casa de la creatividad es la casa de la identidad de donde queremos expresarnos como seres únicos de sacar lo más original de nosotros es también la casa del amor del romance la seis es la casa del autocuidado de los animales de las mascotas es la casa del trabajo es la casa de la salud muchos terapeutas tienen energía en la casa seis por ejemplo la casa siete es la casa del encuentro con los otros del nosotros la uno soy yo en la siete ya compartimos empezamos a compartir con el otro tenemos experiencias con los demás como me vinculo con los otros qué tipo de personas atraigo a mi vida en la casa también de la pareja estable la cinco era el romance el amor me enamoro en la siete yo convivo con alguien no quiero convivir aunque no esté casado es una relación más sólida los contratos y los vínculos con otras personas o cuando firmo una empresa con un socio la ocho es una casa también de unión pero una unión más íntima por eso es la casa del sexo es la casa del yoga es la casa en donde yo me quiero fundir con el otro ir más allá es la casa del inconsciente personal de las grandes crisis de la transformación es la casa también un poco donde podemos empezar ya a conectar más allá la nueve es la filosofía de vida la mente superior los viajes largos la política las creencias la diez es cómo salgo al mundo la uno era cómo salgo a la vida y la diez es cómo salgo al mundo es el reconocimiento es también la vocación la once son los grupos los amigos afines es la fraternidad la solidaridad pero también son mis proyectos personales son los compañeros de vida es ese compañero con el que a lo mejor estoy toda mi vida y a lo mejor ni me he casado ni convivo es otro tipo de amor en otro estado ya diferente de verlo y luego la última casa la casa doce que es la casa un poco como más compleja es todo lo que es el inconsciente es la casa de la meditación del recogimiento de los confinamientos del sacrificio donde se disuelve donde se disuelve el ego para poder unirte al más allá y unirte a la vida espiritual ahí las personas pueden tener mucho contacto espiritual pero desconocer que lo tienen mucha gente con casa doce muy poblada son personas que bueno habla también de todo el linaje paterno y materno de todo el linaje familiar de vidas pasadas también pero muchas veces ahí nos encontramos con personas que conectan genial con el espíritu que hacen registros acásicos que tienen contactos espirituales psíquicos de mediunidad pero ni siquiera saben que tienen esos valores no lo saben están muy en el inconsciente y cuando despiertan pues pueden hacerse muy poderosos en este mundo pero es una casa compleja las casas de agua la cuatro la ocho la doce son casas complejas porque nos hablan de nuestras emociones uno en la familia otro en ti y otro con el entorno y con el más allá pero todos son casas de mucha introspección de conocimiento y nos cuesta llegar ahí es más fácil no quieres ver estar para afuera estar para afuera entonces claro dependiendo de los planetas que se tengan en cada casa pues ahí tienes como se actúan la astrología es un lenguaje entre planetas y entre casas ¿cómo actúa una luna pues como la mía en Géminis en casa 3 con aspectos en casa 7 o aspectos a casa 9 ¿qué aspectos se está haciendo? ¿son buenos? ¿no son tan positivos? ¿cómo a mí me va a afectar? ¿cómo lo voy a vivir? dependiendo de cómo esté todo eso ahí puesto yo voy haciendo esa interpretación entonces yo voy intentando integrar todo eso en mí hay cosas de las que yo voy a ser más consciente y otras cosas de las que voy a ser menos consciente como digo una luna que esté más afligida pues es posible que no se tenga tanta conciencia es decir que te desvincules un poco de lo emocional porque es la forma de sobrevivir a ese dolor vale y Pilar entonces en la carta también nos habla de vidas pasadas que lo has dicho antes así hay muchas bueno hay muchas escuelas astrológicas ya sabes que hay muchas escuelas diferentes en la escuela que yo me muevo además de la astrología psicológica hablamos de quiénes somos cómo podemos evolucionar con nuestras dificultades cómo podemos sacar todos nuestros talentos y triunfar en nuestra vida personal cómo podemos lograr materializar nuestros deseos pero luego claro está la astrología más evolutiva pues la de que habla de Quirón que habla de esa herida de vidas pasadas de esta misma vida también pero ahí hablaría mucho de cosas emocionales profundas y también de los nodos los nodos de la luna que sí que es es algo cármico en donde se tiene en cuenta las vidas pasadas se tiene en cuenta el karma y entonces ahí en los nodos pues podemos apreciar un poco qué aprendizaje es el que tenemos que hacer en esta encarnación y de dónde venimos de qué experiencias vitales de otras vidas y hacia dónde tenemos que tirar en esta hacia dónde tenemos que ir soltar lo aprendido para empezar a ir hacia lo que tenemos que aprender no tener miedo porque claro ahí depende de la conciencia de la persona pues o está mucho en ese nodo sur perdón o sus experiencias pasadas ahí afianzada en eso y no quiere evolucionar hacia el nodo norte y otras personas que están muy ya haciendo esa misión que están haciendo ese trabajo que tienen que hacer aquí esas personas han evolucionado más y tienen más conciencia y por lo tanto están más yendo hacia esa misión que traen en esta encarnación entonces los nodos Quirón hablaría mucho más de esas vidas pasadas del dolor y del sufrimiento que también traemos Quirón habla de esa herida que traemos pero también de la capacidad de sanar la herida que traemos y que nos nos vincula al mundo humano al final el dolor al final nos hace humanos y esa humanidad nos une a los otros bueno y es que aparte dicen que yo este ejemplo me gusta también mucho es como que el alma o como que el mecanismo de aprendizaje o de crecimiento que eligió el alma es el dolor entonces cuando tenemos procesos mismamente el cuerpo cuando eres crío que enferma esos niños uy tiene fiebre y de repente pega un estirón son esos procesos y claro el cuerpo te duele las articulaciones pum pum porque entras en ese proceso como en esos saltos y supongo que a nivel emocional también claro además esto que estás diciendo es interesante porque muchas veces cuando estamos muy en lo espiritual nos olvidamos muchas veces que tenemos un cuerpo físico perdona es que hay un cuerpo físico que hay que empezar a escuchar y sentir es decir lo que yo hablaba antes de esa luna que también la luna es el cuerpo te desvinculas porque no quieres sufrir pero al final eso es incorrecto porque tú tienes que pasar tus procesos y escuchar a tu cuerpo ¿qué me dice mi cuerpo? ¿por qué no estoy digeriendo bien la comida? ¿por qué tengo gases? ¿o por qué no me sienta bien esto? ¿qué está pasando? ¿por qué si como de esta manera estoy mejor y si como de esta otra estoy peor? dependiendo incluso de con quién comas si estás comiendo con amigos que te sientes feliz te sienta mejor la comida y en cambio estás tú sola comiendo pensando en el problema de un trabajo o de lo que sea y te sienta peor la comida es decir como esas emociones van a incluir en tu digestivo y en tu cuerpo escúchate aprende a comer en condiciones o cualquier otra cosa pero escucha el cuerpo el cuerpo te va a advertir tengo frío tengo calor tengo ¿qué me está pasando? o sea yo he llegado muchas veces a sentir en mi cuerpo uy estoy mal estoy como rara estoy tal y los otros días después como he puesto mala de algo ¿sabes? o sea yo antes de ponerme mala yo ya a veces he sentido mi cuerpo que no estaba como está siempre claro hay que tener ese contacto con el cuerpo porque sí somos seres espirituales por supuesto pero tenemos un cuerpo físico tenemos que atender aquí en esta tierra a este cuerpo que es nuestro vehículo y tenemos que cuidarle también por eso cuando enfermamos hay que hacer una medicina integrativa es decir mirar las emociones por supuesto mirar incluso lo ancestral por supuesto pero tienes que cuidarle tu cuerpo porque si tu cuerpo te duele está machacado hay que atenderle no siempre automáticamente cuando uno llega a un estado de conciencia ya sana automáticamente a veces sí depende de la conciencia pero es que no siempre hemos alcanzado esos estados y entonces si no estamos en un estado tan tan no hemos llegado aún pues entonces tenemos que atender y cuidar el cuerpo que nos está dando señales es que yo creo además que hay un punto que cada vez más escuelas más corrientes o más tipos de terapias se enfocan ahí que es a abrazar esa sombra permitirte abrazar respirar y sentir ese dolor y mirar en lo profundo porque si no muchas veces creo que la espiritualidad cae en ese no todo el día meditando respirando fluyendo fenomenal pero claro cuando hay que mover o mirar o cuando hay que interactuar porque claro si yo me voy de ermitaña al monte te aseguro que sí que igual tengo algún momento un poco ahí pero voy a estar súper relajada y probablemente bueno pues sea menos sencillo que se me despierte una herida o se me active cualquier cosa ahora bien vivimos en la tierra vivimos en esta dimensión en este día a día en este planeta denso interactuando y ahí es cuando se nos activa a través de los unos a los otros a través de los espejos que nos hacemos todo eso entonces ahí es cuando yo abogo por esa espiritualidad más de tierra que realmente es decir vale que pasa que si no estoy todo el día meditando o si no estoy levitando ya no soy espiritual tengo que estar ahí flotando tenemos ya que cambiarlo exactamente ese concepto de estar un poco ahí en las nubes no siempre es favorable está muy bien desde luego claro que sí y te vades pero cuando lo utilizamos como un mecanismo de evasión necesita ese recogimiento con uno mismo cuando estamos trabajando con muchas personas pues también tenemos que tener nuestro momento de recogimiento de estar en nosotros para poder luego dar otro salto y estar mejor pero desde luego es que estamos aquí en un cuerpo físico y necesitamos hacer material las cosas necesitamos vivir lo mejor posible y tenemos que cuidar el cuerpo y tenemos que hacernos caso y ser conscientes de todo esto es que eso es así y además que sentir el cuerpo es muy muy importante y eso de que todo está bien tal bueno todo está bien pero si a ti ese todo está bien no te está pareciendo que está bien hay que expresarlo no autoconvencerse de que algo está bien porque sí no es vamos a ver estoy cualidad ahora mismo pues lo estoy me voy a enfrentar a esto lo voy a transitar y luego lo integro lo suelto y venga ahora ya puedo fluir pero si estaba mal estaba mal y he pasado cuatro días de llorar pues he pasado cuatro días de llorar o de lo que sea o de rabia o cada uno lo que sienta y hay que sentir y expresar porque por culpa de no expresar cosas pues hoy el cuerpo enfermo y mucho entonces hay que expresar lo que uno siente y si está muy mal pues estamos muy mal y vale estará que el proceso que tengo que vivir es este normalmente pero aún y así ahora mismo no lo acepto y estoy mal vale voy a ver cómo lo puedo cómo me puedo ayudar con las técnicas que hay ahora mismo para yo estar mejor y resolver esta situación pasando a la acción pero también pues tomándome mi tiempo porque necesito estar ahora mismo pues rabiosa porque tengo que expresar esta rabia que siento y ya está y después eso se va integrando lo trasciendes y claro que sí que ya lo vas superando si pasas a otra cosa pero tenemos que permitirnos también estar mal vale porque estamos aquí en este cuerpo físico y en este mundo está la realidad totalmente entonces Pilar por hacer un pequeño resumencito la gente que se acerque a la astrología o por lo menos a la astrología que tú trabajas es para autoconocerse para saber de dónde parten y poder trascender y llegar a conseguir lo bueno pues como el máximo potencial que han venido aquí a desarrollar ¿es así? Claro es así es una astrología psicológica que te va a ayudar a conocer a ti misma y si tú te conoces a ti misma te vas a liberar de la exigencia de la frustración y lo que vas a querer alcanzar es la excelencia que es diferente entonces ahí hay ya estamos abriéndonos a otras posibilidades entonces las personas que quieran pues pueden acercarse a mí de esta manera y si no bueno pues que se abran que las personas se permitan abrir su mente a otras cosas que no conozcan porque les puede sorprender favorablemente vamos a estar abiertos a otras cosas total porque si nos conocemos nos vamos a permitir poder también tomar mejores decisiones decisiones que están guiadas por nuestra intuición o saber porque nos conocemos y sabemos lo que es bueno para nosotros y Pilar cuéntanos un poquito así a modo de resumen en qué momento astrológico nos encontramos porque con el Plutón este que acaba de entrar los los eclipses las cosas yo no puedo con la vida ya con tanto impacto ¿qué está pasando hoy en día? claro es que se escucha todo lo negativo de este Plutón hombre Plutón en Acuario bueno pues estaba en Acuario desde 1789 fíjate si hace años ahora que está pues nos enfrentamos a un nuevo cambio de humanidad eso es verdad es decir principalmente la humanidad ya está cambiando ya se está antes de que entráramos entramos el día 20 de enero definitivamente aunque luego después más adelante retrograda unos meses a Capricornio otra vez y luego definitivamente ya a tener 20 años de Plutón en Acuario pero Plutón en Acuario nos va a invitar a transformarnos a soltar lo viejo a soltar los patrones que ya no nos valen a soltar aquello con lo que ya no comulgamos con todo lo que se ha quedado obsoleto en nuestra vida y eso nos transforma a niveles muy profundos porque claro es en el trabajo en la familia se van a ver modelos familiares muy diferentes ya se están viendo pero se van a poder ver todavía mucho más se van a ver modelos de relaciones diferentes modelos de trabajo distintos las tecnologías van a ser ahora pues eso van a llegar a todo el mundo de todas las maneras tú estás en otro sitio y yo estoy en otro y estamos conectadas por día 1 o sea eso hace unos años era impensable ya desde la época del 2020 para acá se está empezando a trabajar mucho así pero es que todavía va a ser más y todo el tema de la robótica la informática eso la medicina la ciencia va a avanzar mucho en todo este tema también deberían de cambiar los paradigmas políticos y sociales porque claro Plutón no es un planeta de los personales es un planeta de los transpersonales más allá de lo personal todos estos planetas como Neptuno Urano Plutón nos cambia la vida nos transforma porque va a estar muchos años en la casa en una casa determinada de las 12 casas pues a cada una nos va a traer nos va a llegar nos va a caer en una casa y eso nos va a hacer una transformación vamos a cambiar muy especialmente en ese área de nuestra carta natal pero a nivel planetario como todos somos unos pues todos vamos a notar que vamos hacia un mundo muy informatizado muy robotizado pero también vamos a mirar por paradigmas sociales diferentes es decir muchas personas vamos a querer vivir de una manera más humana por otro lado y más en esa fraternidad y solidaridad de acuario bueno pues vamos a sentirnos un poquito más solidarios y vamos a unirnos que somos afines porque Plutón en acuario quiere afinidad entonces vamos a unirnos con personas afines que trabajen por los mismos ideales por los mismos proyectos entonces bueno los cuatro jinetes del apocalipsis son la economía la política la religión y la ciencia y ahora con Plutón en acuario todo eso se tiene que reformar para dar un cambio de conciencia colectiva muy grande y además el reto de todo esto es hacerlo desde el amor y no hacerlo como se hizo entonces con la guillotina a ver si ahora somos capaces de haber aprendido algo y lo hacemos desde esa conciencia del amor de la cooperación de lo que es un poco Plutón en acuario entonces bueno en cada uno de nosotros ese Plutón en acuario va a caer en una casa entonces cuando miremos en qué casa cae ahí es donde nos vamos a enfocar para hacerlo lo mejor posible y que no nos pide desprevenido pues algún desajuste que nos pueda venir en la vida alguna sacudida va de una porque ya te digo que se tambalean los cimientos con Plutón en acuario pero bueno vamos de entrar o sea que vamos a tener 20 largos años para ver qué es lo que va a empezar ahora a pasar y cómo vamos a terminar así que seamos pacientes y disfrutemos del camino seamos pacientes y aprendamos a disfrutar del camino eso total seguida queremos ya ver lo que va a ocurrir mañana y el camino se hace andando total de todas formas yo os recomiendo el qué el qué que el camino se hace andando y experimentando eso lo que va pasando en ese camino totalmente de todas formas os decía que os recomiendo que si nunca os habéis hecho una carta astral os la hagáis para saber un poco el punto de partida pero que luego cada año os hagáis la revolución solar yo me la voy a hacer este año que mi cumple es ya en marzo entonces ya hablaremos Pilar así que a ver a ver cómo se pues bueno cómo se más o menos se plantean las energías pues eso de esas sacudiditas cómo poder encararlas a nivel de proyecto a nivel interno a nivel de pues de lo que sea de cara a este nuevo año esta nueva vuelta al sol que a mí me empieza en marzo oye ya las energías se están notando seguro que tú ya estás notando cambios a mí no me digas nada amiga que yo llevo con cambios desde el verano flipando con la vida pero bueno ahí vamos poco a poco entonces pues Pilar estamos ya llegando al final me encanta yo es que me tiraría hablando de de astrología la vida me parece me llama mucho la atención entonces quiero que nos hables de ti un poco en qué andas dónde te pueden encontrar os cuento que a Pilar podéis contactarla a través de su Instagram que es Pilar cambiando y de su web que me ha dicho antes en Petit Comité que estaba a punto de lanzar que es PilarMás.soy a punto de reformarla bueno pero aún así si la gente quiere pedirte una consulta o qué cursos estás dando cuéntanos un poquito Pilar estoy haciendo hago bastantes cursos mira este sábado tengo un curso sobre las heridas del alma las heridas de la infancia cómo reconocerlas cómo sanarlas cómo vivir con ellas por qué estamos ahí en esa herida cómo salir de ella también hago cursos de astrología pero no enseño astrología lo que hago es como te decía antes que la astrología sea un camino de evolución de autoconocimiento entonces lo que hago es bueno pues vamos a hablar de las lunas entonces nos reunimos un grupo de personas interesadas hablo de la luna de cada uno de los asistentes y vemos cómo emocionalmente intuitivamente inconscientemente nos hemos estado manejando por la vida y cómo poder superar pues el no conocernos cómo superar pues desencuentros emocionales cómo poder superar las discusiones con otras personas los conflictos con otras personas problemas de salud cómo mejorarlos todo eso con la luna con Quirón eso es lo que suelo hacer hago también muchos talleres de Hoponopono que es una técnica hawaiana que a mí me gusta mucho y que como a mí me ha ido bien con ella practicándola pues la pongo al servicio de la gente que la conozca que la aprenda y juntos creamos un ambiente muy agradable donde sube mucho la vibración que se necesita para seguir tirando la vida ¿y todo esto es presencial o también online Pilar? sí también los hago online pero últimamente los estoy haciendo más presencial me los está pidiendo la gente más presencial lleno más de los presenciales ¿y dónde lo haces? pues depende en Madrid tengo un sitio pero también lo hago fuera de Madrid en Leganés y bueno en cualquier sitio donde haya gente interesada o sea que si se organiza hay un grupito y quieren que vayas a dar un cursito allá que vas es muy interesante sobre todo porque a mí me parece clave eso el decir vale ¿cómo puedo yo utilizar estas herramientas o cómo puedo yo viendo mi carta o viendo como mi mi codificación de base entenderme para poder trascender todo eso ¿no? y vivir lo que decimos siempre lo que intento transmitir en el en el programa el vivir en la tierra ¿no? estas almas que estamos aquí en esta tierra pero integrando la espiritualidad pero de manera como muy práctica ¿no? Totalmente es así es tal como lo has definido y yo creo que la astrología en realidad la astrología es un conocimiento ancestral muy antiguo que sigue vigente a pesar de que haya tenido muchos detractores no han podido con ella porque es una herramienta de trabajo que funciona y que bueno que da un servicio a una parte de la humanidad que también quiere tenerla ¿no? y la gente es libre de escoger cada herramienta que le vaya bien y si le funciona ¿por qué no la va a utilizar? entonces como desarrollo personal es una herramienta muy útil de conocimiento pues como digo como hay otras cada uno yo cogí esta porque a mí aunque he estudiado otras y he aprendido otras porque también me gusta mucho pero conocer cosas nuevas y para mí perfecto pero para enseñarlas me gusta más esta por lo que siempre resuena mucho con ella claro es que eso es lo bueno que además yo creo que en esta era de acuario están saliendo muchísimas muchísimas herramientas de sanación de desarrollo personal de autoconocimiento precisamente porque somos cada vez más personas más seres más almas que tenemos esa inquietud de querer mejorar y crecer y entonces cada una pues su alma elige yo por ejemplo ya sabes que la mía son los registros acásicos que además pues también me han dicho que como que la traigo de otras vidas y la tengo como muy arraigada con ese sol en piscis pues normal te conectas muy fácilmente con los de arriba normal piscis es súper medio vamos total entonces es normal y eso es por lo que tú resuenas y con es la herramienta que a ti te ayuda y con la que tú puedes ayudar también a otras personas ahora de todas formas en esta nueva humanidad hacia la que vamos a lo largo de todos estos años que os contaba pues evidentemente van a salir muchos más astrólogos van a salir mucho más de todo la nueva psicología va a ser la astrología se le va a dar mucha importancia a lo que comemos que hay muchos alimentos que están con muchos tóxicos entonces se le va a dar mucha importancia a todo esto y claro que sí que vamos hacia una humanidad que despierta también en conciencia hacia otras cosas muy positivas ay que maravilla me alegra me encanta terminar con este mensaje motivador porque hija mía hay que motivarnos porque todo lo que se escucha es negativo y bueno tú eres creadora de tu vida entonces que haces también con lo que escuchas si tú te dejas influir por toda la negatividad colectiva al final acabas tan negativo como todos pero oyes tú también decides qué hacer con eso que estás escuchando y pasas a la acción de otra manera totalmente ay pues hasta aquí hemos llegado Pilar muchísimas gracias qué interesante todo qué maravilla gracias a ti Carmen siempre a ti por haberme invitado con todo el gusto bueno pues hasta aquí a todas y a todos gracias por escucharnos un jueves más y ya sabéis si queréis una carta astral una revolución solar o un curso de Pilar maravilloso contactad con ella porque de verdad que es que os va a ayudar muchísimo así que nada Pilar nos vemos prontito gracias Carmen un beso un beso un abrazo a todos chao